A lo largo de la historia en el balompié del fútbol mexicano han existido grandes exponentes que han destacado por la forma en cómo han puesto el nombre del país azteca en tierras europeas en lo más alto. Pero hoy te presento el caso de Nery Castillo, de cómo pasó a tenerlo todo y ganar lo que quiso a quedar simple y sencillamente en el anonimato. Nery Alberto Castillo Cunfalo Nery es un ex futbolista mexicano de ascendencia uruguaya que se desempeñaba como delantero. Su último equipo fue el Rayo Vallecano. El mexicano de nacimiento nacía en la época en la que su padre jugaba en el fútbol mexicano para el Atlético Potosí. Sin embargo, Nery se creó en Uruguay, a donde se mudó cuando tenía apenas dos años de edad, y fue ahí donde comenzó a practicar el deporte y empezó a jugar a la corta edad de 16 años para el Danubio. Sin embargo, no debutaría en la primera división del balón peruguayo debido a su rápida y temprana migración al fútbol europeo. Mientras practicaba con el equipo de fuerzas básicas del Danubio en un torneo brasileño, varios buscadores de talento de diversos clubes europeos vieron a Nery. Su padre y agente decidieron que la mejor oportunidad para su hijo estaba con el Manchester United, y a los 16 años recibió una oferta de estos, pero por problemas burocráticos evitaron el pase del centrocampista. Nery no pudo obtener un permiso de trabajo y las puertas para entrar al club inglés quedaron cerradas, pero poco tiempo después aceptaría una oferta del que fue su club, el Olympiacos de Grecia. En el verano de 2007, tras una polémica y fuerte transacción, Nery deja el Olympiacos para pasar a ser parte del Shak Dardones ucraniano, equipo en el que solo se mantiene seis meses, debido a su baja participación, con tan solo ocho partidos disputados y un solo gol anotado. El equipo ucraniano, Shak Dardones, presentó de manera oficial a su nuevo jugador, el delantero mexicano Nery Alberto Castillo. Asistieron cientos de aficionados y decenas de periodistas para darle la bienvenida. Castillo abandonó el Olympiacos. Estoy muy contento, la verdad que me encontré con algo más lindo de lo que pensaba, ya lo has podido ver tú, que hace calor, un calor impresionante, yo pensé que hacía frío casi todo el año, jugar bien, de rendir, como lo hice en Olympiacos para que... Luego de tener una campaña no prolífica en el Shak Dardones, en el mercado de fichajes de invierno en 2007 se oficializa su pase con calidad de préstamo a opción a compra a un año al Manchester City, equipo que ya había puesto interés en él en mercados anteriores. Con el traspaso al Shak Dardones de Ucrania, se convierte en el jugador mexicano más caro que haya pagado un club europeo. El fichaje de Nery fue por 20 millones de euros, aunque fue cedido a préstamo con opción a compra al Manchester City. El club español de Real Betis estaba interesado en contratarle al atacante mexicano, y cuando las negociaciones estaban a punto de cerrarse completamente y de que Nery firmara con el club sevillano, Real Betis renuncia a sus intentos de contratar a Nery, ya que el Shak Dardones se negó a incluir el contrato de préstamo con opción a compra, y por ahora no tenía intenciones de vender al mexicano, por lo que Nery siguió participando en el Manchester City. Con el conjunto inglés se mantuvo durante un año de la temporada 2007 al 2008 en donde solamente pudo disputar 7 partidos de liga y solamente 2 de copa, en donde ninguno de los encuentros que participó pudo convertir un solo gol. El 19 de octubre del 2008, Chivas trató de llegar a un acuerdo para que Nery y Castillo reforzara el club de cara a las copas sudamericanas de ese mismo año, pero el traspaso no se completó y Nery Castillo no fue traspasado. Sin embargo, el 11 de noviembre de ese mismo año parecía que Nery si reforzaría el equipo para el torneo sudamericano y la apertura de ese mismo año, ya que se habían anunciado su traspaso y solo estaban esperando el pase de Europa. Pero por razones desconocidas el préstamo se vuelve a caer, ya que el equipo cerró cualquier negociación con el Shak Dardones al descubrir que el equipo ucraniano no mandaría el pase de Nery Castillo, ni por ser engañados por el representante del jugador Juan Carlos Padilla. En enero del 2009 termina su préstamo con el Manchester City y regresa al Shak Dardones. El 17 de enero de ese mismo año anota su segundo gol con el Shak Dardones en la Copa Manchester contra el Borussia Mongey Blackpatch, contribuyendo al marcador que finalizó 3 por 0 a favor del Shak Dardones después de casi un año de no ver actividad. Nery Castillo el mexicano está de regreso y al 18 el 1 por 0 de Oleksandr Glatzky que hacía el tanto para el equipo del Shak Dardones y al 46 Nery Alberto Castillo que por cierto jugó 67 minutos hacía el 2 por 0 ahí está precisamente el mexicano, buena media vuelta de zurda batiendo al guardameta ojalá tenga más continuidad porque esto le hace bien al jugador y por supuesto también a la selección mexicana de fútbol. Meses después su club el Shak Dardones gana la Copa UEFA Europa League o conocida en ese tiempo como Copa de la UEFA el 20 de mayo de 2009 al derrotar por marcador de 2 por 1 Alberto Bremen con gol al minuto 97 de Hudson. Lamentablemente para Nery Castillo este torneo no se le pudo adjudicar ya que no disputó ningún minuto con el equipo durante el torneo. El 23 de mayo pocos días después de haber conseguido la UEFA Europa League Nery Castillo jugó sus primeros 90 minutos después de un año y medio de inactividad en la victoria 2 por 0 del Shak Dardones ante el Tavira colaborando con un gol al minuto 73 del encuentro. El 30 de julio de ese mismo año fue seguido a préstamo al Dinapro hasta fin de la temporada 2009 y 2010. Debutó con el Dinipro el 1 de agosto enfrentando al Zoyra entrando de cambio tras el descanso. En ese partido el Dinipro se impuso 1 por 0 y su segundo partido con el Dinipro fue el 7 de agosto contra el Larsen al fiel entrando de cambio el 70 y al final del partido terminó en empate 1 por 1. El 15 de enero del 2010 se concreta su Regresos Antiguos Club el Olympiacos donde jugará el siguiente año y medio en busca de más actividades para poder recuperar su nivel y poder pelear por un lugar en ese momento para el Mundial de Sudáfrica 2010 que estaba prácticamente a la vuelta de la esquina. El 19 de enero del 2010 se cancela el regreso de Nery Castillo a el Olympiacos ya que el Shak Tardomes pide por el mexicano la cantidad de 12 millones de euros cantidad que el Olympiacos no puede pagar y se termina cayendo el fichaje en la última hora. Pero pocos días después el 22 de enero parece que finalmente Nery Castillo regresaría a Grecia con el Olympiacos ya que el hermano de éste declara tener un contrato de préstamo entre el Shak Tardomes y el equipo griego y el traspaso se termina dando por 1.5 millones pero finalmente su traspaso se vio negado por la excesiva cantidad de dinero que pedía el Shak. El 14 de junio del 2012 se hace oficial la llegada de Nery Castillo al Pachuca esto después de una aventura de 8 años por el viejo continente. Cabe destacar que esta fue la primera vez que Nery Castillo jugó en el balompié mexicano. Después de un efímero paso por el Pachuca el 10 de diciembre del 2012 Nery Castillo se integra al Club León como refuerzo de cara al clausura 2003 y la copa libertadores de ese mismo año. Pero las indisciplinas que siempre rodean la carrera de Nery Castillo terminarían por cobrarle factura en el fútbol mexicano y es que después de múltiples problemas con Pachuca termina su contrato y su relación con el club en julio del 2013 y adquiere su carta quedando como jugador libre y dueño de su carta. Finalmente dos días después llega un acuerdo con el Rayo Vallecano con el cual firmó un contrato por dos años. Tengo muchas ilusiones de estar en el próximo mundial con mi selección y creo que fue la mejor opción que tomé, ¿no? Pero como bien lo comentábamos las controversias durante la carrera de Nery Castillo no pararían. La Selección Nacional no fue la excepción. Nery Castillo fue invitado a la Selección Nacional de Uruguay para disputar el Mundial Sub-17 que preparaba para el torneo de la categoría. Él aceptó pero lo sacaron de la lista por razones aún desconocidas. A los 19 años rechazó la invitación para jugar en la Selección Mexicana. Tres años después de que ingresó al equipo griego comenzó a brillar gracias a sus calidad y cualidades que le permitieron que jugase en cualquier posición ofensiva. Esas características dieron lugar a que Ricardo Lavolpe, entonces técnico de la Selección Mexicana, con Ramón Carrasco, entonces encargado del equipo nacional de Uruguay, se disputaran los servicios de Nery Castillo. Un año después de que rechazara la invitación de México y siendo mandado a la banca en el Olimpecos por considerarlo problemático, su padre envió un comunicado a la prensa mexicana de que su hijo estaba listo para jugar con la Selección Mexicana, pero fueron interrumpidos porque el Olimpecos no estaba interesado en la negociación para su transferencia. Otros informes indican que el director técnico Otto Reggel, el seleccionado griego, había solicitado a los funcionarios de la Federación Griega asegurar al jugador lo más rápido posible y hablar con el jugador mismo para saber sus intenciones, ya que Castillo estaba cercano desde 7 años como residente de Grecia, el mínimo necesario para que un atleta gane la nacionalidad griega conforme a las leyes de aquel país. Las especulaciones no pararon sobre el interés de la Federación Griega de hacerse con los servicios de Nery Castillo. La información, que era falsa, se escapó a los medios mexicanos y supuestamente uno de los compañeros de equipo de Nery, indicó que el jugador podría pronto declarar que va a jugar para la Selección Griega. El informe demandó que Nery elegiría Grecia porque la Federación Griega de Balompié estaba dispuesta a pagarle la cantidad de 700 mil euros y al darle otras ventajas al juego para su equipo nacional. Este hecho fue interpretado por la prensa mexicana como un desaire por intereses económicos, haciendo de la imagen de Nery y su padre como mercenarios. Compraban ofertas para vender su convocatoria al seleccionado nacional que ofrecería más dinero entre México, Grecia y Uruguay. En realidad, fue un cúmulo de factores exfutbolísticos lo que ayudó a Nery a dilatar su decisión final. Se hablaron un sinfín de rumores y especulaciones, desde una amenaza de recesión de contrato con Orlímpia Cosín optaba por el combinado griego, las presiones de familiares y amigos y hasta que su novia griega lo amenazó con romper con él y elegía jugar para México y no para Grecia como selección nacional. Estos motivos no pudieron ser confirmados y hasta el momento siguen quedando a la imaginación de todos con un simple rumor. Pero quien finalmente terminó de convencerle de que se inclina desde la selección mexicana fue nada más y nada menos el histórico Hugo Sainte, quien pudo convencerlo para que se uniera al combinado de la selección mexicana, ya que además de ser la primera opción de Castillo en lo personal, las ventajas futurísticas de la proyección internacional fue lo que inclinó la balanza a favor del combinado mexicano. El 30 de noviembre del 2006, Mery Castillo anunció que él estaba listo e impaciente para jugar por el equipo nacional mexicano en la próxima Copa América y Copa Oro de la CONCACAP. En el 2007 y el 5 de febrero del 2007, Castillo fue convocado para el próximo juego contra Estados Unidos que se llevó a cabo un 7 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, no apareció ni en la banca, probablemente debido a una lesión de otro vídeo izquierdo. Así también se perderían los partidos amistosos contra Ecuador y Paraguay en marzo de ese mismo año, alegando motivos personales. El 21 de mayo del 2007 se presentó a entrenar con la selección nacional mexicana en la Ciudad de México, con miras a más participaciones en partidos amistosos contra las selecciones de Irán y Portugal y en los torneos oficiales de la Copa Oro y Copa América. Explicó que sus ausencias se debieron al grave estado de salud de su madre y que agradecía a Hugo por mantener en secreto. Después de una larga espera por parte de los aficionados, Nery Castillo debutó con la selección tricolor en su ciudad natal San Luis Potosí, un 2 de junio de 2007 contra la selección de Irán, juego en el que México resultó vencedor por 4-0 y en el que Castillo consolidó la aceptación definitiva de los mexicanos. Mire que cerca estuvo Nery Castillo, que claro, fue el foco, ¿no? Nery Castillo con todos los vines y diretes, que venía, que no venía, que quería dinero, que no quería dinero, que estaba enferma la familia, que esto, que lo otro, un jugador que se negó bastante seguido a ser convocado. Su primer partido oficial con la selección nacional de México tuvo fecha un 5 de junio del 2007. Ese partido lo disputó contra la selección de Cuba, quien, sorpresivamente, comenzó dominando el partido, pero el delantero de los Olympiacos se encargó de poner cifras definitivas haciendo el segundo gol que le daría la victoria a México siendo el primer gol de Castillo en un torneo oficial con la selección. Fue nombrado oficialmente el mejor jugador del partido, en ese mismo torneo en el que el equipo mexicano cayó en la final de la Copa Ouro ante Estados Unidos por marcador de 2 por 1, negándose su participación en la Copa Confederaciones del año 2009. Más tarde, en el año 2009, consiguió un histórico tercer lugar en la Copa América de Venezuela 2007, la cual se disputó días después de la Copa Ouro. En la Copa América, Nery cumplió con muy buenas actuaciones, la más destacada fue ante el equipo de Brasil, encuentro en el que anotaría uno de los goles más recordados del Potosino con la selección, encantando a la posición mexicana a nivel nacional e internacional. Todos ustedes que están aquí nunca han jugado al fútbol, entonces Brasil, por ejemplo, que son periodistas, son los que hablan de fútbol, por ejemplo, están Careca, no sé un ejemplo, Romario, voy a decir jugadores que, porque no sé quién está, Casagrande, son jugadores que hablan de fútbol y que pueden hablar porque saben. En Argentina lo mismo, y por eso son selecciones y países grandes. Aquí, la verdad, te lo voy a preguntar a ti, ¿has jugado al fútbol alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Sí? ¿En qué equipo? ¿Pero en primera? ¿Cómo? En la Copa América. Entonces por eso mismo, con mucho respeto te lo digo, con mucho respeto, pero por más de que me critiques o no, me da lo mismo, sé las cosas que hago bien. Yo te estoy diciendo que te respeto, que lo único, que de la manera de que hablan, sin saber las cosas que están diciendo, como por ejemplo, que llegué tarde que estaba en... ¿Informa usted que el juez del que lo vimos a esperar? Sí. Entonces habla con ellos, no me digas que yo estaba en otro lugar. Si tú solo lo estás diciendo, que te lo informó la federación, entonces, ¿qué me dices a mí? Si llegué tarde donde estaba... Tú puedes criticar a cualquier cosa, pero de fútbol, creo que nosotros como jugadores sabemos más que tú de hablar de fútbol. Entonces, cuando sabemos las cosas que hacemos mal, sabemos los partidos cuando se pierden por un motivo o por otro, sabemos cuándo las cosas están... Pero lo que ustedes hacen es imposible. O sea, ustedes están contentos cuando la selección no va bien. Ustedes están contentos cuando la selección no va bien. Nunca nos apoyan cuando la selección no está bien. Ahí necesitamos el apoyo. Cuando nosotros estamos bien, no necesitamos que nadie nos apoye si estamos bien. Ganamos. Critican, dicen cualquier cosa. Aquí no critican con las cosas que pasan, critican con cualquier cosa. Aquí yo llegué, llegué en el horario que tenía que llegar, y dijeron que yo estaba de... no sé dónde estaba, que había... ¿Por qué inventan las cosas? O otras miles de cosas. Te puedes dar ejemplos. ¿Por qué? Porque los demás países no hacen eso, critican las cosas que pasan. Si Brasil no gana, o Argentina, critican eso. No critican otras cosas. Saben criticar. Porque aquí en las preguntitas y todo, hablas fuera de cámara, tienes que decir las cosas... Di aquí las cosas que hice fuera de cámara. ¿Entiendes? Lo tienes que tener para decirle... O sea, no me digas una cosa afuera, y me dices otra cosa aquí. Yo no estoy enojado ni nada, creo que te lo digo justo de frente y ya está. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa, y tú estás aquí en México, y tú vas a caer siempre aquí en México. Tú siempre vas a caer aquí en México. ¡Gracias, señores!